Muy buenas señoras y señores, soy Estelacia y os hablo desde Roman Station. Hoy os vengo a hablar de un tema que ha causado revuelo entre los fans de los juegos de From Software y es que en Elden Ring no vamos a utilizar anillos como si lo hacíamos en los juegos de la saga Dark Souls y Demon's Souls. Así que os voy a contar el por qué han tomado esta decisión y qué es lo que esto supone. Y es que Hidetaka Miyazaki, director de Elden Ring, concedió una entrevista en la revista Edge en la que reveló algunos aspectos interesantes antes del lanzamiento del juego. Entre ellos destacó una pregunta del periodista en la que le preguntaba al creador por el tema de la ausencia de anillos. Hemos explorado muchos anillos como objetos equipables en juegos anteriores, Dark Souls en particular, y los talismanes nos han dejado abordar esas ideas de una forma distinta y con variedad de diseños. Por lo que la primera razón es el diseño. Puede ser que al ser objetos con una forma menos encasillada, den pie a mejores y más espectaculares diseños dentro del juego. Por otro lado, existe una segunda razón. Esta vez tiene que ver con la intrahistoria y simbología dentro del juego y es que según Miyazaki, hay anillos para dedo en el juego, pero son más objetos únicos que tienen relación con la historia y eventos de personaje. Por eso, queríamos darles un posicionamiento especial en el mundo y que fueran algo diferente en diseño con respecto a los talismanes. Así que no es que no vayan a existir los anillos dentro del juego, sino que van a cumplir otra función dentro de él. Si te ha gustado este vídeo, deja tu poderoso like y suscríbete a nuestro canal en el que seguro vas a encontrar vídeos interesantes como este y además se vienen muchas cosas potentes. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!